El 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, promovido por la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de aumentar la concientización y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control. La enfermedad genera temor, dudas. Solo las personas que se enfrentaron a esa situación pueden dar testimonio, en muchos casos esperanzador. Nada me fue imposible. Que era una mala experiencia de la vida y para mí ojalá que quede como eso, como una anécdota más y ya está, ojalá. Agarrado a tiempo y siguiendo las instrucciones del médico se puede salir adelante, sí, claro que sí. Una enfermedad que no solo te atraviesa vos, sino atraviesa la familia también. Porque andando espiritualmente uno anda bien todo. Joana es un ejemplo. Su voluntad permitió seguir estudiando mientras atravesaba la dura enfermedad y el tratamiento. Y cada vez que veo a alguien que está pasando por algo similar, les abrazo fuerte, les abrazo fuerte y les digo que no bajen los brazos. Que no bajen los brazos, que la esperanza es lo último que se pierde y que si confiamos en Dios, todo es posible. Gabriela Namuncurá tiene dos hijos. Trabaja en Jacobacci. Con mucha valentía enfrentó momentos muy difíciles. Un equipo médico de Bariloche encabezó su tratamiento. La parte más emocionante fue el día que terminé la sesión de Arrayos. Que nada, que yo sabía que ahí terminaba mi tratamiento. Nada, eran lágrimas. Pero bueno, sabía que había terminado, que había finalizado con esa dura etapa. Y que nada, la vida continúa. Luego de superar un cáncer de pulmón, la cipoleña Magui Fernández decidió aportar su granito de arena a la comunidad y brindar un servicio gratuito de maquillaje terapéutico a pacientes oncológicos. Tuve casi un año en tratamiento, tres veces por semana, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, en quimio. Jamás me deprimí, me tiré de una cama a llorar, nunca. Hay que enfrentarse. Sí, sí, sí. Y ser positivo, porque yo digo, si no ya tenés el 50% de la batalla perdida. Lamentablemente es así. Irma Buenumilla fue policía durante 17 años. Le diagnosticaron cáncer en uno de sus pies. La noticia fue impactante. Y a mí, automáticamente, me cayeron las lágrimas. Porque de ser una persona sana y que me diga, tenés un tumor, por eso la dolencia. Sin embargo, su gran fe en Dios hizo que confiara. Su fortaleza espiritual le permitió enfrentar el tratamiento y salir adelante. En mi caso fueron seis meses de quimio y la radioterapia acompañando. Pero bueno, también estuve en tratamiento con una psico-oncóloga. Y bueno, tomando todas las herramientas que se me ofrecían para poder afrontar ese tratamiento de la mejor manera posible. Aproximadamente se estima que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer en algún momento de su vida. Cada año se diagnostican en el mundo más de 14 millones de casos nuevos. Hay tratamientos, hay terapias alternativas. El cáncer puede superarse. La clave es realizar todos los controles preventivos, creer que es posible, confiar en los profesionales y refugiarse en el amor de familia y amigos. Siempre se recibe ayuda, solo hay que estar abierto para poder recibirla. Tuve mucho acompañamiento de las amistades y de la familia, que en este momento es fundamental. Chau cáncer, chau todo. Así que sí, a disfrutar. Sí, 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 de eso se trata. Gracias por ver el video.